hola bienvenidos a la clase de hagamos clic 4 unidad 2 sesión 7 que tiene por tema diseño el esquema de los valores en el colegio las actividades que vamos a realizar vamos a usar el botón texto para el título de mi diagrama insertar formas básicas para el diagrama y aplicar temas y fondos a mi diagrama muy bien empecemos una vez en vicio vamos a seleccionar la plantilla diagrama básico crear ahora vamos a colocarlo de forma horizontal de manera 4 orientación horizontal ahora vamos a colocar nuestro título como vamos a seleccionar el botón texto y colocamos los valores en el colegio ahora vamos a insertar formas al diagrama vamos a hacer clic en la forma rectángulo y vamos a arrastrar hacia nuestra área y del mismo modo haremos con los cilindros y 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 Listo, ya tenemos todas nuestras formas en nuestra hoja, ahora procederemos a escribir Listo, ya tenemos todas nuestras formas en nuestra hoja, ahora procederemos a escribir Listo, ya tenemos todas nuestras hojas, ahora procederemos a escribir Listo, ya tenemos todas nuestras hojas, ahora procederemos a escribir Listo, ya tenemos escrito nuestros valores en el colegio, ahora vamos a ir a la cocha de diseño y vamos a elegir un efecto también podemos colocarle de repente, un fondo y vamos a elegir Puedo cambiar de fondo si aquí no me gusta Ahora Vamos a ir la forma flecha sencilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para finalizar podemos darle el botón presentación o punta de completa Y así estaría quedando Muy bien chicos, espero que les haya gustado el tema Eso ha sido todo en esta edición Nos vemos Hasta pronto